1 1 2 1 3 3 3 2 1 Hey yo, hey yo, que tal? Seguro que te entra el Deka, te revienta y te partes, seguro que peta. Quieres un petardo? Pues entra a mi discoteca, no es un padrino mágico, es el padre de la Keta. Ya, si como entratelo suelta, que te crees que has salido, tú de este campo, el warrior, el hardcore, el más narco. Pero que, en su vida, satalao, entero un petardo. No, un petardo, hermano, pero lo tuyo ya es trágico, vengo con el flow más bueno a lo que a las Nikov. Tú nunca calarás mi flow, no son los padrinos mágicos, los tuyos sí, porque eres un esquizofrénico. Hermano, te tiro al lago, no lo ves, el slalom hago al revés. ¿Ves? Juanchus 3 hago, me deshago, mientras marco 3, el diario express. ¿Ves? Express hago por mis vers, yo. Y no es así, compadre, si sí que sale, tu hardcore si se vende en el for sale, me apuntas por detrás, muy mal, compadre. Esa kalas Nikov, el tiro por detrás te sale. ¿Qué te crees, chum normal, que tú algo vales? Tú, no intentes compararte ni te compares, ¿en serio crees que vales más que alguien? Si a la hora de soltar arte, nadie somos nadie. Nadie somos nadie, sale por for sale, si sí, cualifican mis rimas for sale, eh. Hermano, porque yo ahora mismo ya te gano, no eres tan bueno hermano, si eres otro fan de arcano, cano, arte de calcado. Yo te lo he calcado, cal, cal, por eso bebes cal con cola, cal, cal, yo ya te he notado. Yo soy el flow más brotado, te ha brotado desde el ebro pago. Ya no es cuestión de que no te compares, es que lo mejor siempre viene en dos pares. Mi estilo cierto no se encuentra en el for sale, y estas batallas solo van fornale. El negro que se la cuela crudo, el que no le dejan que le de duro, el que tiene más futuro. Pero si no hay nadie que lo valore, ¿quién lo va a hacer si los ojos tienen muros? Tú eres un tonton con nata montada, eres otro tonto detrás de Hannah Montana. Quita de en medio que te tiro yo por la ventana, no es el cierzo, yo soy sas que viene tramontana. Los versos perversos que te saco, soy un genio, sin ingenio pero ingenuo, ignifugo mi traje en el infierno. Hay un milenio detrás y yo del puente del milenium, escucha el criterio. Nieto, Tony, tú eres como Tony Montana, homie con mis ganas, yo escribiendo con el bolidramas. Eres un tonto hermano, otro border collie, se cree que su deporte es all in, este borde polie. No, te repitas más brody, no ves que suenas más monótono que el tono del moli. Yo vendiendo molis, sacando money dentro del barrio, si quiero jugar como tú, puedo jugar como tú, yo sí. No es el monopoli, hay los polis monos, sona de mi politono cuando escribo todas mis movies. Hermano, no tengo miedo ante lo que muestras, porque Ander lo demuestra, miedos como Scooby. Cada uno entra en el juego que quiere y como quiere, pero ten cuidado por donde entre esté. Parten las sienes con esa calasnikov y mucho más, si no tienes detrás esa cala cuarenta y siete. Cuarenta y siete hermano, pero tú no sales, no me hables del juego, yo creo juegos y rituales. Porque como no me vas a ganar los chavales, hermano, he inventado el juego, parto palabra y rivales. El juego no se inventa, bro, se lleva y se lleva dentro. Claro, no lo puedes inventar, voy a hacer que se corrompa. El juego no tiene normas, los mejores las hacen y los peores hacen que se corrompan. Que se corrompan, yo salgo en el coro o en la compa, me hacen coro estos mis compas, ¿quién se compara? Hermano, te disparo las balas, de calas ni cop calas ni flow exploto la pompa. Y ahí está la diferencia, bro, seguro que lo como, te saco más sangre que a un toro, te parto el lomo. Claro, que tú rapeas y tus compadres están, mi compadre rapea conmigo, no me hace los coros. A mi izquierda Ander, a mi derecha Deka, 3, 2, 1. Se la llama Ander Ruido para Deka.